Intendente, una vez más, muchas gracias por acompañarnos hoy, pero también por el aval que ha dado la Intendencia en la sostenibilidad de este proyecto. Martín, Director de Turismo, Martín de Freitas también, muchas gracias. Este proyecto es especialmente para el turismo y es un puntapié, y el turismo es trascendental en este departamento. Muchas gracias también a Laura y Giovanni de Ande. La Ande ha sido muy importante y sigue siendo muy importante para nosotros. El otro día charlábamos en el Prado con el directorio, con Carmen, con Federico, la cantidad de dinero que ha puesto la Agencia Nacional de Desarrollo en el departamento de Colonia en estos últimos dos años, desde que nosotros tenemos el centro PYME, diría que es récord, y nosotros vamos a utilizar cada posibilidad que tengamos para optimizar los recursos para que nuestras empresas generen mejor competitividad y generen más puestos de trabajo. Y por supuesto, muchas gracias a Luis Acevedo y a María Eugenia González, porque fueron quienes llevaron adelante este proyecto y este proyecto había que ganarlo. Postular, se postularon muchos, ganar, ganaron pocos, y nosotros fuimos de ellos. Evidentemente hemos seleccionado bien a los profesionales que intervinieron, estamos muy orgullosos del trabajo que hicimos en conjunto, pero quiero felicitar su capacidad de trabajo, de los dos. Andrea decía profesionalizar la gestión. Es verdad, yo digo, estamos en el umbral de un salto de calidad. Este ha sido el proyecto más ambicioso que hemos tenido y que la Agencia Nacional de Desarrollo nos está acompañando. No solamente por la importancia de los datos, de los datos de la Big Data, de acelerar los procesos, de tenerlo en un dashboard, de poder tomar decisiones más rápidas, sino porque estamos en búsqueda de ser un destino turístico inteligente. Y este es el primer paso para ello. Y ser un destino turístico inteligente, un destino inteligente, diría yo, mucho más allá de ser turístico, es gobernanza, accesibilidad, innovación. Y estamos poniendo el primer pasito para ir en busca de ello. Y los que dan ese paso tienen un salto de calidad que se ve reflejado en el turismo, en cómo se generan las acciones público-privadas, en definitiva, cómo nos ayornamos al mundo que viene de la mejor manera. El que esté en este camino va a llevar ventaja y nosotros queremos llevar ventaja. Porque creemos y estamos convencidos desde la Asociación Turística, desde toda su directiva, que estamos en una ventana de oportunidad más allá de una coyuntura difícil. Así que agradecerles a todos, a todos los que han venido, a toda la directiva que se compromete día a día, a Andrea, a las Andreas, a Lucía, al equipo técnico, porque nos atrevemos a ser mejores y eso es muy valioso. Muchas gracias. Me da un reconocimiento a Ande, que ha hecho una importantísima inversión en el departamento de Colonia, en todo lo que tiene que ver con el turismo. La semana pasada estuvimos aquí con kilómetro cero, normalmente con Ande, y hoy estoy asombrado en la cifra. 4.366.000 pesos, los cuales Ande aporta el 80%. Me decía el señor presidente de la Asociación que alrededor de un millón de dólares lleva invertido, o más de un millón de dólares, 37 millones de pesos. Es una cifra realmente importantísima. Y yo, que no pertenezco a la generación del modo digital, pero gozar de esa velocidad, de la precisión, en tener toda la información disponible para mejorar la oferta turística, es esencial. Yo ahora vengo de una conferencia de prensa que tuvimos en el Ministerio de Turismo, junto con el consorcio gestor de la Plaza de Toros. Y estuvimos en una conferencia de prensa publicitando lo que va a ser la futura actividad de la Plaza de Toros. Es decir, que vendernos es esencial. Estar presente en los medios de prensa, nuestra presencia en el expoperado, para mí fue magnífica. Tuvimos una semana, realmente, que fuimos una vidriera de exposición, ganamos el segundo premio de los estandes departamentales, pero lo importante fue que estuvimos todos allí, públicos, privados, agentes turísticos, la sociedad productiva, Montes del Plata. Así que fue una semana espectacular. Y lo que tenemos que hacer es, precisamente, modernizarnos, trabajar mucho, tenernos mucha confianza, mucha fe, y esta interacción público-privada, gobierno nacional, gobierno departamental, la asociación turística, y operadores privados, para mí es una cosa fundamental, y tenemos que continuar en ese camino, porque hemos atravesado una época muy dura con la pandemia, y ahora atravesamos una época dura con la diferencia cambiaria, con la República Argentina, que no se puede estacionar en un auto acá en Colonia, ¿no? Es increíble. Pero igual seguimos adelante. Y para eso tenemos que ser imaginativos, ser creativos, y mejorar la calidad de los servicios. Así que yo lo felicito, y realmente siento que venimos por el buen camino. Y que ahora vamos a agarrar algún viento a favor, y ahí nos vamos para arriba de nuevo. Así que, muchas gracias. Que el programa Modo Digital, en términos generales, lo que busca es apoyar la mejora de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de la adopción de herramientas digitales. Digo esto porque, más allá de este proyecto, también que sepan que hay un montón de fondos que también están disponibles, y a los cuales pueden acceder las micro, pequeñas y medianas empresas del departamento. Tienen allá al equipo del Centro PYME, que también es un nexo que trabaja a diario en la concreción de este tipo de proyectos, y como esto que mencionabas, Andrea. En este caso en particular, lo que se buscaba es apoyar a colectivos de empresas en la mejora de la competitividad, a través del desarrollo y adopción de soluciones digitales que puedan ayudar a mejorar los procesos, a mejorar las funciones de negocios, y a resolver problemas. Y en esto algo súper importante es la asociación, la articulación que se genera, este vínculo, y que esto no podría ser parte si no fuera todo este colectivo que está detrás de este proyecto. Entonces, para nosotros es súper importante apoyar esta convocatoria. Creemos que esto es el puntapié inicial, pero que también se pueden generar otros muchos proyectos, y a eso los invitamos, y también que sepan que cuentan con el apoyo del Centro PYME para poder ir canalizando los distintos proyectos que podamos apoyar, tanto desde el programa Modo Digital en particular, a través de la adopción de herramientas digitales, como desde otros apoyos que cuenta la Agencia Nacional de Desarrollo Ande, como para acompañarlos en la mejora de competitividad de las empresas. Y bueno, y felicitaciones por el proyecto aprobado también al otro proyecto vinculado con el Grupo de los 30, y acá también estamos con Romina, del equipo de Ande, como para guiarlos en cuanto a otras consultas por otros proyectos que puedan ir surgiendo. La solución que terminamos eligiendo a alto nivel era conectar fuentes de datos de las que fueran, de las que pudiéramos tener acceso, inclusive si eran hojas de cálculo o datos que vinieran de la red celular, de hotspot, que dan wifi gratis, medios de pago, de lo que fuera, procesarlos con computación en la nube, que tiene la gran ventaja de lo que podemos hacerlo bien escalable, porque uno paga lo que usa, entonces uno puede arrancar chiquito y ir escalando a medida que va agregando fuentes o agregando inteligencia de datos, y además construir una plataforma flexible de inteligencia del negocio para que sea usada como herramienta por los usuarios para justamente analizar los datos y poder tomar decisiones. Y mucho más importante que tomar decisiones, en la otra parte de la transformación digital hay una que tiene que ver con la tecnología y la tecnología capaz que es lo más fácil, la segunda parte tiene que ver con el cambio de mentalidad. Tenemos que pasar a una mentalidad de toma de decisión con la capacidad de construir experimentos para validar hipótesis rápidamente y poder llevar nuestras las posibles medidas que se pueden implementar para cumplir con los objetivos que nos habíamos planteado y poder tener datos y una inteligencia de datos nos permite correr experimentos a menor riesgo y aumentamos la cantidad de aprendizaje. luego un poquito más de detalle la solución contempla una parte de transformación de los datos para acomodarlos para que sean procesables por la plataforma y después puedan ser presentados el proveedor que elegimos no era ningún proveedor que ya tenía soluciones existentes cerradas sino que lo vamos a dejar bien abierto para que podamos conectarnos a cualquier proveedor de datos inicialmente el proyecto va con Antel y datos de la red celular pero también se van a conectar los datos del observatorio turístico para que estén disponibles en la capa de presentación pero a futuro nos podemos integrar con el sistema geográfico de la intendencia nos podemos conectar con los puntos de acceso si algún día tenemos acceso por Antel y sumar datos a la plataforma de manera que se enriquezca y lleguemos cada vez a diferentes niveles de madurez y de inmediatez de los datos el objetivo de este trabajo es modelar la demanda turística de la ciudad de Colonia del Sacramento con datos empezamos por Colonia del Sacramento como punto de partida y a partir de ahí es importante destacar que la idea es continuar modelando la demanda turística del resto del departamento pero comenzamos por la ciudad de Colonia del Sacramento por la relevancia que tiene para el sector turístico en el departamento y también como un punto de partida para probar y testear las hipótesis que tenemos en relación a esta solución digital que creemos que va a funcionar muy bien esto va a habilitar la toma de decisiones basada en datos para el despliegue de estrategias más efectivas y direccionadas en términos promocionales de desarrollo de oferta turística de accesibilidad de gestión pública y privada de inversiones etcétera y bueno y esto también implica esperemos que implique un aumento en la calidad de la inversión en la oferta turística en cuanto a los objetivos específicos que nos planteamos con el desarrollo de esta solución digital están el aumentar la cantidad de turistas en el destino está aumentar el gasto por turista extender su estadía promedio difundir las propuestas existentes y desarrollar nuevas y aumentar la accesibilidad de la oferta y de su distribución como mencionábamos para llegar a la solución a la que arribamos en conjunto con Luis como mencionaba Andrea hicimos entrevistas a los diferentes actores que representan a los sectores del sector turístico y de la asociación turística actores del sector público que también venían trabajando en la obtención de datos para el destino y también relevamos las mejores experiencias de otros destinos turísticos de destinos que vienen transitando el modelo de desarrollo de destinos turísticos inteligentes y como ellos recaban datos y cuáles son sus experiencias y las mejores prácticas que nos podían acercar pero además de eso exploramos algunas otras soluciones posibles soluciones que estaban en el mercado y las mejores prácticas